Solo recordarte rápidamente, BSG es nuestro patrocinador oficial y si quieres conseguir cualquier tipo de periférico gaming, audífonos, controles o teclados, mouse también, tenemos de todo aquí en nuestra página de BSG. Recuerda que tenemos un código de descuento que te va a dar el 10% en cualquier compra y aprovecha que hay promociones ahorita de Navidad. BSG cheto y automáticamente un descuentazo. Mándame la captura si haces alguna compra a mi Instagram y apareces en el siguiente video. Unas, bebas. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! le hice remodelación del led de dientes y No, güey me hizo. Mi aim está valiendo pito, pero te lo juro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, güey me letió de una, güey. No, 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 no. Bueno, pues si le diera, ¿no? Si le diera fuera más fácil. Si le diera fuera más fácil. What the fuck, güey. Ya acabaron a mi teammate, bro. Mi teammate está avanzando y el Traeger, güey. El compas se mata varios, güey. Lo menos que me los encontré a tres de vida a todos, güey. ¿Se vieron? Literalmente a tres de vida a todos, güey. Gracias, juego. Dios bendiga América, bros. ¿Dónde habrá más gente, perritos? Por acá, estos güey vienen por acá, no creo. Sí, están disparando por acá. Escuché. Escuché gente por acá, se los juro por mi vieja. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No quieres aborazarme esas kills! ¡Suscríbete! ¡Eggis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!